Un, dos, tres, cuatro Te amo mucho Te amo mucho Mi amor yo contigo Siento cosas Que no había sentido antes Siento una vida Completamente diferente Creo que los dos Podemos volar Y llegar a triunfar Dame la oportunidad De caminar otros pasos más Y si no es que todo el camino Quiero más de esa alegría Que me das Quiero besos que me sepan a tu amor Y una ternura angelical Y es que entre más pasan los días Quiero ser tu compañía Y entregarte una sonrisa Que te haga suspirar Y si sientes que no puedes continuar Ya tú sabes Que a tu lado me tendrás ¿ Están painted968 de miami? Que te agarrando